Con motivo de la celebración mañana sábado 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género, alumnos y cuadro docente del CEID Manuel Moreno Blanco dijeron este viernes en Vitibuino no a la violencia machista en un acto celebrado en la Plaza de España y en el que destacó la realización de un gran lazo morado protagonizado por los escolares. En esta actividad, en la que también participaron usuarios y personal laboral de Asprodes Vitibuino, se dio lectura a un manifiesto por parte de usuarios de Asprodes y de alumnos del colegio, intervenciones en las que mostraron su repulsa a la violencia de género. Mañana 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día para la violencia sobre los mejores en todo el mundo y de tu amor que se elimine en todos los países. Queremos reivindicar que todos tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestro sexo, nacionalidad, religión, cultura o cualquier otra condición. Basta ya no a la violencia contra la mujer. Basta ya no a la violencia contra la mujer. Mañana 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2023. Los niños del Manuel Moreno Blanco estamos en contra de la violencia contra las mujeres. Estamos en contra de todos los comportamientos machistas. No sirves para nada, eres una mierda. No te pongas esa falda. ¿Con quién hablas por el móvil? Todo esto lo hago por tu bien. Todos estos comentarios y muchos más son el inicio de una relación tóxica y posesiva que derivará en una vida llena de maltrato físico y psicológico. Ojalá no existiera la violencia contra las mujeres. Ojalá este día no tuviera que ser señalado en el calendario. Pero mientras siga habiendo mujeres maltratadas y asesinadas en manos de hombres, este día debe seguir siendo un día de reflexión y lucha por y para todas ellas. Por todas nosotras, por todas ellas. Hoy decimos muy alto ¡No a la violencia contra la mujer! Durante esta actividad, el Ayuntamiento de Vitibudino presentó los cuatro bancos adquiridos con cargo al Fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que serán instalados en otros tantos lugares del municipio para así sensibilizar a la población de que el fin de esta lacra es tarea de todos. A la espera de contar con una nueva ayuda del Pacto de Estado y poder ampliar el número de bancos, estos primeros cuatro se instalarán en la prolongación de Santa Ana, Paseo del Socorro, Avenida de Salamanca y zona del IES Ramos del Manzano. Los bancos adquiridos son de color morado y en cada uno de ellos reza una frase o lema contra la violencia de género. Los primeros en estrenarlos eran los escolares del C. Manuel Moreno Blanco que posaban sentados en ellos al finalizar el acto en la plaza. Y ya está. ¡Muy bien! En la ciudad de México, en la ciudad de México, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.